Rica, el tomate está buenísimo. ¡Mmm! ¡Está buenísimo! Oye, que a mí no me echaron de circo y yo me fui. ¡Mmm! Te vas a ir de acá, te vas a ir ahora, ¿no? ¡No te pongas de aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya está buenísimo! ¡Ay! ¡Ya está buenísimo! ¡Ya está buenísimo! ¿No sabés? ¡Lo mío es la pasión! ¡Es una pasión! ¡Ay! ¡Me muero muerto! ¡Un payaso pasionario! ¡Qué cool! Y ahora los tiempos están manejados. Por explotadores. Por capitalistas vulcanizados! Que me quieren manejar el mundo de Ayoto, ¿sabes? ¡A la buracara! Soy un artista. ¡¿Qué laburada caradura?! ¿Tenés una artista por qué me dices si es mecán de cosas? ¡Ole, yo soy un artista! ¡Soy una persona que sufre! ¡Ole, ¡págame ahora! Perdón, perdón, ¿por qué le va a decir una cosa así? El pastor pone el lomo, che. Pone el lomo. ¿Dónde pones el lomo? Eso, ¿dónde pusieron el lomo? Porque solamente me dan lanzado. ¿Por qué no me traes un lomo? ¡El chavo de carne, dice! Ahora te preparamos uno. La verdad que a mí los pasos me dan una tristeza, chicos, increíble. Desde chiquitita, me los imagino, ¿viste? Solitos, entrando al camarín con una puerta que hace así, ¿viste? Todas las paredes pintadas, fotos viejas, arrugadas, sin perro que le ladre, nada. Maquillándose con un maquillaje todo malo, ¿viste? Como de barrio, barrio malo. Voy a parar un poco, este amigo me lo pone, por Dios. Oye, qué triste esa madre me quiere. No, gordito, no me digas eso con esa sonrisa dibujada, que tenés esa narizquiza, botoncito de nariz, mi amor. No porto una vida por delante, no tenés familia, mujer, nada. Me dejó, por Dios, me dejó. A veces ahí, me dejó. ¿Está bien dónde están los papeles de divorcio? Yo firmo y me voy, no quiero más. No, 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 pero ¿dónde te vas a ir? Pasa, yo no quiero que te vayas. Es la sonrisa de cualquier niño, yo puedo. No, 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 venís de la parera, pues no te vas, no te vas. ¿Por qué no te vas? Una semana, digo yo. No, está bien, está bien. ¿Un mes? Un mes, pero no puedo crearme mal. Un mes. Sí, sí, qué suerte. Estoy contenta. Oye, yo también. ¿Y no tienes un mañuelito de manta? ¿Cómo? Que no me llamo así para... Sí. No, 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 no. No, no, no. Vale, por favor. Mano, dale, si te vas a un mañuelito, ¿cómo te agarrás unas camisitas de él? Ah, oye, sí, me prestas unas camisitas. No, 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 no. Toma las cuentas. No, 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 no. No entiendes. No te quedás. No te quedás, Chorón. Pero baja, Indy, por Dios, te vas a abrir todos los días de la vida con el actado. Te vas a sacar la sondesión. Te la vas a pintar de un poco como la de él. ¿Vos me ves en este momento que yo me estoy riendo? Sí. ¿Porque se instale el payaso Chorón? No, me estoy riendo. Te quedas por unos días, Indy, nada más. ¿Vos estás seguro que no es un chanta? Para mí no es cubano, para mí es un cubalibre. Es un santo, ¿eh? Y paren pocos, acá que de serio ya me tiene caso. Ahora yo no puedo caso. Vos te pareces que no puedo estar celoso. ¿Te parece, no? Comen a Sarayita que es, ¿no? No, no quiero. Está rica, le hice yo. Voy a llamar a la clínica. Es un muy triste. Bauer, llama cada media hora. Siguen en custodia, esposados. Con las pulseras de la arma no se pueden escapar. Y además necesitamos por trasladar a una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hacen ahora, Galeana? Decime eso, nada más. Reciben la curación con un enfermero de confianza. Bauer, por favor, déjese de preocupar. Enfermero, con mi cosa me toca el timbre. Ok. Listo. Se fue. ¿Cuál es el plan? Sacarlos. Ya me anoté como enfermero en esta clínica. Tengo la creencia falsa. Eso sí. Acordate, la mansión es mía. Esa mansión fue mi ruina. Así que te la entrego con moño y todo. Bueno, ¿por qué te interesa tanto? Eso a vos no te importa. Yo tengo que tenerla. Bueno, pero, pero, ¿cuándo lo saca? ¿Cómo lo saca? ¿Cuándo? Cuando sea necesario. ¿Cómo? Muertos. Muertos. Tranquilo, Soca. Este comardillo te puede hacer fuerte. Eso significa que te quiere todavía. Sí, está bien. Me puede querer. Todo aquí, a lo mismo, probé. Sí. ¡Chica! ¡Suelcita! Sí. ¿Estabas aquí? Noticias. A ver. ¡Aprobante! ¡Potras, carnal! Pero, pero, ¿en serio? No me vengas a cargar. ¿En serio? ¡Potras! Eso sí, raro. Tengo que estar con los chicos. ¿Cómo? ¿Sí? Esto no deja de ser una buena noticia, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y ahora con Cristóbal te vamos a dejar porque tenés una visita. ¿Cómo creer que no? No, 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 está bien, pero no es para tanto. ¿Abrilla? ¿Qué? ¿Qué haces acá? ¿Tendrías que prendí joya? Sí, me dijo felicidad. Me puse muy contenta. Sí, sí, ¿en serio? Claro, obvio. Igual rendí, rendí bien porque vos estabas ahí para apoyarme. Eh, Sheka, vine por otra cosa. Claro, claro, recién me acabas de decir. En el segundo se complica, pero nos respira, si vos nos vemos. Está todo arrojado. Me quiero separar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sentís muy mal? Sí, no, no, no me siento, no voy a jugar. No, no me sientas bien. Iman, estás a full con Barbie, ¿no? Sí, muy bien, ¿no están? No creo que tan bien como nosotros, pero... Mejor, tenemos química, piel. Nunca estuve tan bien con alguien. Vamos a ver si bien. Chicos, está todo mal. Dani se siente pésimo. Por favor, alguno no canta conmigo, please. Nacho, Nacho. Yo cantaría, pero tengo una tos terrible. Voy a tomar una poco de agua. No, no, agua de la caricia necesito, así que... Cantá, man, cantá. Dani, Nacho, por favor, te lo pido. Eh, me... Sí, eh, a vos, mi amor, eh... ¿Te jodes? No, 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 no. Gracias. No, no, vale, gracias, eh. Vamos, vamos. Permiso. Te llevo, no podés seguir así. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Aplausos, chicos, vamos. Bueno, esta noche estamos acá, Nacho y Barbie. Vamos a cantar a Dios de Cerati. Se la dedicamos a todos ustedes. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de la lluvia de coros. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Te equivocaste de baño Ya sé No conocía la profundidad Hasta que un día no vio para más Que nada se espera Ejos que no volverán Basta, basta, basta Yo no quiero que tome más Te vas a poner borracho No puedo, es que tengo que ahogar mis penas Necesito, esto es muy mal ¿Para mí, tú eres payaso o mimo? Mimo, necesito mimo Son payaso, son payaso Y vas a firmar el divorcio chico El divorcio chico Me parece que tú no quieres que yo esté aquí No, no, no Él se va a quedar acá porque es mi amigo y punto Tu marido Si sos el marido, ¿por qué sos el divorcio y después qué sos? El amigo, te fuiste yo Por supuesto, pero Fírmalo 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 Para eso hemos venido ¿Y si no quiero? Te quiero ¿Y si no quiero? Esto es lo lleno Vamos, güey No cambias, vamos Esto es tremendo En cambio, todo ha cambiado mucho porque ahora eres millón Dale Bueno, pues eso se va a dar Claro, no Mira si yo ahora pido el 50% de los bienes anonciales como corresponde para un divorcio Vale 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 Hablo en serio Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Hola Hola, no ¿Qué pasa? ¿Por qué me llaman? No ¿Y los análisis dieron mal? ¿Eres el negocio? Separarme Ahora me voy, porque si no, mi viejo me manda Feliz divorcio, Sky ¿Qué hiciste, maldina? Sí, nos pusimos de novios ¿En serio? ¡Pero felicitaciones, hijo! Bien Yo te amo ¿Te decís qué decís? Yo sí te amo Yo me hice la curla que estaba todo bien, pero siempre estoy enamorada de vos Anda preparándote, porque me voy a encargar de hacerte la vida imposible O arfanito Muerta Con este plan, mi chiquita me va a creer muerta Y yo no voy a poder soportar su dolor Alatini, me relajaste, che Y los chicos se olvidan de todo rápido ¿Qué están muertos? ¡La pucha que vale la pena estar vivo, che! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!